Con la ira llega el odio, y con el odio llega la diversión familiar para tuleros engreídos en sus marcas listos a matar Sabes que soy Los héroes salen a dar pelea Cuidado Contemple su poder Le haré una demostración El camino Tienes odio Tienes ira Solo son los movilistas Tienes ira No, no, no Rígase ante mí. Insiste en el futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eres una molestia! ¡No pasa que nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es inmútil. ¡Suscríbete al canal! ¡Orgasِ estén! ¡Vengan a su comienzo d stop! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira el músculo díuzu! ¡Suscríbete! ¡Ni un paso más! ¡Suscríbete! ¡Noventable! ¡He matado enemigos más fuertes! ¡Eres una molestia! ¡Es inútil! ¡Gada! ¡Novene ustedes! Abandonarán la visita de Inmediate. ¡Es inútil! ¡Elección de losельos que han avanzado! Adelante, disfruten, tráiganse ante mí. Creo que se cumplirán los héroes de hoy al lanzar un demoledor golpe de gracia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.